Si alguna vez te sentiste sola, si ayer creías que todo era gris, hay algo que yo quiero decirte, si tienes ganas de seguir, por suerte existe siempre un mañana, y cada día sale el sol, cuando yo te tengo a mi lado, mi vida encuentra una dirección, todo puede suceder, si estamos juntos, es hoy, el tiempo que tenemos es hoy, y hoy te invitaré a volar por hoy, te entrego todo mi corazón, y juntos iremos por más, yo quiero que emprendamos un viaje, conmigas a la eternidad, yo quiero que me tomes la mano, para que podamos guiar, hagamos de esto un paraíso, y construyamos todo otra vez, tengamos un ataque de risa, y que se nos erice la piel, todo puede suceder, si estamos juntos, es hoy, el tiempo que tenemos es hoy, y hoy te invitaré a volar por hoy, te entrego todo mi corazón, y juntos iremos por más, sueña, vive, siente, y no pierdas el valor, vamos, te invito a volar, es hoy, el tiempo que tenemos es hoy, y hoy te invitaré a volar por hoy, te entrego todo mi corazón, y juntos iremos por más, y juntos iremos por más.